Escándalo en Tierra Brava, Daniela Aránguiz revela su verdadero objetivo en el Dialety. El reciente reingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava trajo consigo un torrente de revelaciones y tensiones entre los concursantes. Al recibir una cena de bienvenida, la Influencer optó por invitar a Luis Mateuxi y Alexandra Méndez, sin saber que sus conversaciones serían escuchadas por los demás competidores. En medio del banquete la presentadora del programa lanzó una pregunta sobre lealtad, desencadenando una confesión impactante por parte de Daniela Aránguiz. Sin rodeos, la concursante admitió haber ingresado en un principio a la casa con un objetivo claro, vengarse de las acciones pasadas de Luis Mateuxi. Yo venía a vengarme, destapó con determinación. El momento de más tensión llegó cuando Daniela Aránguiz desveló su plan secreto, buscar una conexión íntima con otro concursante, Jonathan Mujica. La declaración dejó boquiabiertos a todos los presentes, incluido el propio Jonathan Mujica, quien no pudo ocultar su sorpresa por esta confesión. Ante la pregunta directa sobre si hubiera logrado conquistarlo, Daniela Aránguiz no vaciló en afirmar rotundamente que sí. Estas revelaciones han impactado a los demás jugadores, y han generado todo tipo especulaciones. Mientras tanto, el público espera con ansias el desenlace de esta intrincada trama de lealtad y estrategia en el popular programa que sale por la pantalla de Canal 13. Gracias.